Pero hay otro que también preocupa, y es la seguridad. En Barranquilla sigue la ola de atracos, y en su área metropolitana tampoco es que cese este delito. Uno que, según las autoridades, se incrementa en la época de fin de año. En las últimas horas, un pensionado de la policía fue asesinado cuando intentó frustrar un hurto. Margarita Ariza, cuéntanos por favor detalles de este hecho y qué han dicho las autoridades. Alejandra, mire, Alejandra y televidentes, este caso ocurrió en el barrio Ciudadela 20 de Julio, este es cerca del estadio metropolitano. Allí, delincuentes en motocicleta ingresaron a un establecimiento comercial, intentaron hurtar las pertenencias de las personas que se encontraban en el lugar, pero un pensionado de la policía que se percató del hecho intentó frustrar este atraco. Hubo un intercambio de disparos, uno de los delincuentes murió allí en el lugar de los hechos, y el pensionado de la policía en un centro asistencial. El comandante operativo de la policía metropolitana de Barranquilla entrega más detalles sobre este caso. Uno de los particulares, un pensionado de la policía nacional, reacciona para frustrar el hecho con su arma de propiedad. Hay cruce de disparos con los delincuentes. Resulta lesionado el ciudadano del pensionado de la institución, quien es trasladado a un centro asistencial donde finalmente fallece lamentablemente. El delincuente fue abatido. El delincuente fue abatido.